Bueno rápidamente cómo activar el filtro azul o luz nocturna aquí en este teléfono vamos a ingresar aquí por ajustes y luego vamos a buscar la opción pantalla y luego bajamos y aquí está la opción que se llama luz nocturna en este teléfono el filtro azul se llama luz nocturna y si ingresamos a él dice luz nocturna da un tono ámbar a tu pantalla y si la activamos miren cómo va a cambiar el color listo y podemos subir y bajar la intensidad así de fácil y sencillo síguenos para más comenta y suscríbete.